pero desagradeció total y tonto no es se busca una novia que trabaja en televisión para que lo pueda mantener me gustaría ver un titular Antonio David Flores encuentra trabajo de camarero pero eso no lo vais a ver porque madre mía y así lo tengo que decir viviendo a costa de Rocío Carrasco como ha llevado 20 años ahora veremos ahora lo que pasa en un futuro si no se pone también a dar exclusiva a costa de Olga Moreno yo lanzo esa pregunta vale si creéis que Antonio David se lo hizo intencionadamente o no vale yo tengo mis dudas yo siempre voy a tener mis dudas en torno a esto porque no hay ninguna cosa más a la que me pueda aferrar y decir oye Antonio David si has respondido a esto has tenido que leerlo lo fijó y ya está vale a raíz de toda esta polémica nace como no que personas creéis que le tienen cierta tirria Antonio David que le odian o que no pueden ni verlo pues nuestro querido amigo Juanjus para nuestra sorpresa ¿sabéis quién quien es la segunda persona elegida? en este momento de oye Antonio David hace algo que no está bien ¿qué hago yo? pues otra persona que sigue el rumbo de Juanjo su aprendiz su padawan Juanca Blog que además nos sorprende con la espectacular encuesta que nos hace revivir el pasado de Juanjo cuando hizo una encuesta de ¿qué queréis? ¿qué apoyáis? ¿a Antonio David o a Rocío Carrasco? corazones azules para Antonio David corazones no sé qué para Rocío Carrasco ¿no? ¿recordáis eso? pues aquí nuestro querido Juanca ¿pa qué? ha tanteado el terreno poniendo la siguiente encuesta ¿a quién apoyas en este momento de tanta polémica con Antonio David Flores y Olga Moreno si tuvieras que elegir a uno solamente ¿a quién elegirías? ¡pum! para elegir ¿no? tanteando el terreno como su maestro Juanjo ¿pa qué? para ver a quién apoyar y sobre quién rajar un poco o ser más contundente en sus vídeos porque a ver vamos a darle a Olga vemos que Olga Moreno gana en un 84% y Antonio David en un 16% y por tanto Juanca juega sus cartas juega sus cartas por así decirlo para hacer y decir lo que demande la audiencia para al fin y al cabo sin criterio ninguno coger la ola de lo que más apoya a la gente para subirse sobre ella y ganar visitas y el apoyo de esa gente por apoyar a quien ellos apoya ¿vale? aquí tenemos Juanca Vlog vamos a ver el vídeo que le ha hecho David Flores está pagando con creces pues bueno pues bueno pues ¿más volumen queréis? pues más volumen el mal agradecimiento que está teniendo a las personas ¿no? creo que tanto a la marea azul como también a compañeros de youtube que aunque muchos de ellos no se identifiquen con la marea azul pero sí que defienden las injusticias ¿no? otros de ellos sí que se definen de la marea azul ¿no? pero Antonio David Flores sabéis por ejemplo ayer que comentó bueno no comentó dejó fijado un comentario donde pues bueno a gran parte de la mayoría de youtubers que defendemos la injusticia pues bueno ese comentario llamaba basura a mí no me nombró ni a Enrique pero sí que nombró al resto de compañeros y Antonio David Flores pues le dio un like y fijó el comentario para que todo el mundo lo viera después de eso entró en el canal de Enrique le dio un like tenemos aquí la captura le dio like también vale y bueno aparte de echarle la bronca porque de hecho la bronca no le dejó ni hablar prácticamente pues decía jajajaja y me pone esta encuesta porque sí porque él lo vale vota la encuesta el tío el tío dirá voy a poner la encuesta aquí en el vídeo para que más gente me vote y así yo tengo más claro hacia qué bando tirar es que no había leído ese comentario y que había sido sin tirar cosa que no se lo cree nadie yo ya lo dije ayer en un vídeo que no me lo creo ni harto de vino a raíz de todo eso pues yo he hecho una encuesta en mi canal aunque yo ya sabía los resultados cómo iban a salir pero para hacerlo y pregunté que os animo a que entréis en el portal de comunidad y que podáis votar y de verdad me gustaría me gustaría que más compañeros se sumen y hablen las cosas claras Antón o David porque esto es como como digamos como reírse de las personas que siempre le han apoyado ¿no? nos fuimos a Málaga le apoyamos estuvimos con él con su familia esto lo otro qué exagerado Juanca que ha fijado un comentario que sí que ese comentario habla más de los compañeros pero que no lo ha dicho en un vídeo que puede ser ya según tu criterio y según lo que tú puedas pensar que lo ha hecho sin querer no se ha dado cuenta y no lo ha leído o a lo mejor lo ha hecho queriendo no se sabe pero que no ha sido un vídeo en contra de todo el mundo no agraves más que no hay más y por eso nunca me voy a cansar de criticar a Antón o David Flores porque aún completamente agradecido hostia ¿habéis visto cómo ha subido el nivel? Juanca Blog que lloraba bueno no lloraba pero se quejaba de que Antón o David no lo había invitado a colaborar en su canal que metió a Ceseblog de por medio aunque Ceseblog dijo y desmintió que no que ella no tenía nada que ver con eso que ella no apoyaba lo que decía Juanca fijaros cómo sube el nivel después de lo de la encuesta nos fuimos a Málaga le apoyamos estuvimos con él con su familia esto lo otro yo voy a decir mi caso y por eso nunca me voy a cansar de criticar a Antón o David Flores porque aún completamente agradecido mi mujer y yo nos gastemos un dinero que no podíamos por ir a apoyar a su familia ¿eh? Juanca que tú no tenías que hacer nada que tú eso lo hiciste porque quisiste si ha llegado esta parte del vídeo me gustaría recordarte sí a ti que puedes suscribirte a este canal que es gratis y me ayudas muchísimo ahora sí continuamos el tío piensa que por gastar un dinero en un viaje a Málaga a Antón o David tiene que decirle muchas gracias Juanca colaboro una vez contigo a la semana y así te doy 30.000 suscriptores y muchas visitas para que te recuperes de ese viaje de los costes de ese viaje ¿no? es que qué tío qué tío esto es lo que no se puede permitir o sea una cosa es decir oye tengo mis dudas con el comentario si lo fijó queriendo o no pero otra cosa es coger el comentario estrujarlo y rajar todo lo posible sobre Antón o David porque el tío ya tenía en quina con Antón o David por no meterlo en su canal cuando estaba todo el tema este que le montaron desde sálvame esto o lo otro nos gastamos un dinero que no podíamos ¿y cómo lo ha pagado? ¿Golpenas? ¿Golpenas lo ha pagado? esto ya es de lo que no hay ¿eh? ha cogido ha preparado el terreno y ha cogido y ha puesto ya en el título el penas que no lo veis ha puesto el penas y también lo llama el vídeo por favor Juanca no te rebajes si es que lo único que hace falta es que digas ya eh apoyo a Rocío Carrasco es que es lo que te falta si que estás diciendo todo lo que dice la gente que apoya a Rocío Carrasco ¿por qué no te dejas de motes? ¿qué te hace falta poner? ¿el ser? ni una puta llamada de agradecimiento ¿eh? me mandó mira que mal hablado mira que mal hablado aquí tenéis al verdadero Juanca otra vez ¿eh? una vez un audio y por compromiso porque se lo pedí a su hermana a la hermana de Anteloravid ¿pero y tú qué tienes que pedirle? o sea a ver esto ya lo comentamos en su momento no tiene sentido que tú apoyes una causa y que de repente estés apoyando esa causa con interés por recibir algo a cambio tío o sea apoyas una causa la haces porque te da la gana y porque confías y porque crees en ella no por esperar algo a cambio o sea vosotros daros cuenta el comportamiento de Anteloravid Flávez con la gente que le apoya este tío a mí lo único que me demuestra a día de hoy que es un puto vividor y así lo tengo que decir viviendo a costa de Rocío Carrasco como ha llevado 20 años ahora veremos ahora lo que pasa en un futuro si no se pone también a dar exclusiva a costa de Olga Moreno y un desagradecido total pero desagradecido vale eh retiro lo dicho Juanca apoya a Rocío Carrasco yo escucho esto es Juanca apoya a Rocío Carrasco el tío se acaba de cargar los años acaba de llamar así es Emilio es que estamos flipando acaba de llamar Antonio David vividor las mismas palabras que dice la marea fucsia con AD le falta decir el ser es que el tío o sea Juanca acaba de cargarse el año que se ha tirado defendiendo a Antonio David de las injusticias lo acaba de mandar a Tomás por culo ¿por qué? porque se notaba que defendía a Antonio David por interés dos años no un año dos años ¿cierto? dos años no ha borrado el vídeo poco tardará en hacerlo encima vivir ¿qué ha dicho? vivir de exclusiva de Olga Moreno o a raíz de Olga Moreno o sea está achacando que antes vivía de Rocío Carrasco y ahora vive de Olga Moreno a raíz de que me demuestra me callo me callo y ahora hablamos es un puto vividor y así lo tengo que decir viviendo a costa de Rocío Carrasco como ha llevado 20 años ahora veremos ahora lo que pasa en un futuro si no se pone también a dar exclusiva a costa de Olga Moreno y un desagradecido total pero desagradecido total y tonto no es se busca una novia que trabaja en televisión para que lo pueda mantener porque este tío no trabaja este tío no ha dado al agua en su vida y esto vamos lo digo como lo siento en el corazón este tío cuando estaba cuando estaba en los programas que estaba que si en Tómbola que si en Sálvame cuando estaba ¿qué hacía ahí? ¿por qué estaba ahí? y yo a Rocío Carrasco no la puedo ni ver pero este tío ¿por qué estaba en Sálvame? hablando de Rocío Carrasco me gustaría ver un titular Antonio David Flores encuentra trabajo de camarero pero eso no lo vaya a ver porque madre mía no estoy flipando estoy flipando eh es más bonito buscarse personas que le puedan solucionar la vida no sé cuando atinó con Olga Moreno tampoco se equivocó mucho se buscó una persona empresaria que tenía una tienda de ropa y ya está ¿de qué trabaja este hombre? ahora no vayáis a malinterpretar este vídeo que es que yo estoy defendiendo a Rocío Carrasco no yo estoy denunciando desde este canal lo vividor que es Antonio David Flores porque es un puto vividor y a veces te da cuenta que te cuesta darte cuenta de las cosas pero ya llega un momento y dices cojones es que hay algunas cosas que se dice de Antonio David que van a llevar razón ¿por qué creéis vosotros que de 434 votos que van hasta el momento sobre quién apoyan más Antonio David o Olga? encima el tío reafirma todo lo que dice en base a la encuesta y lo que ha dicho de camarero es que ya es un sinsentido es que este tío no merece tener visibilidad ni tampoco merece tener la confianza de la audiencia no es aprovecho que ha metido la pata para decirle cosas que según tú piensas porque yo no pienso igual que tú y lo que está diciendo es una barbaridad cada cosa que suelta el tío un poco la imagen de Antonio David Flores y decirle las cosas claras que no se está comportando bien con la gente que le ha apoyado que no se está comportando bien y punto y a mí no me da miedo decírselo como hemos dicho antes en el vídeo que yo me gasté y mi mujer un dinero que no me podía gastar podía apoyarlo a ella y a su familia y ni una puta llamada de agradecimiento y si no tiene mi teléfono podía haberselo pedido a Olga Moreno que Olga Moreno si lo tiene y Olga Moreno le da mi teléfono sin problema pero ¿por qué no hace eso? ¿por qué? porque sabéis que es lo que pasa Antonio David Flores es una cosa muy sencilla yo lo voy a explicar muy clarito Antonio David Flores que es cierto que sufrió un machete mediático en su momento cuando lo acusaron de maltratador sin haber una sentencia judicial de por medio que eso es una cosa injusta que él sufrió Antonio David Flores cogió y no utilizó a todos los youtubers lo estuvo invitando a su canal a mí no me invitó ni falta me hace para darse publicidad mentira mentira Juanca si te hacía falta porque lo estabas pidiendo a gritos y que más gente se pueda suscribir a su canal y cuando Antonio David Flores junto con Juan ha montado su canal de youtube ¿sabéis qué ha hecho? que Antonio David Flores pasa 20 pueblos de todos los youtubers ese es el penas ese es el penas esa es la verdadera cara del penas que en su momento ha sufrido una injusticia si nadie lo niega pero este es el verdadero penas desagradecido total y yo voy a hacer la foto del penas por desagradecido tanto conmigo como con mis compañeros se le ha ido la olla completamente el tío este es el verdadero Juanca que poca vergüenza cada cosa que ha dicho que poco criterio tiene este tío que mal hablado es y encima como se le ha notado que en el fondo el tío ha sido un interesado toda su carrera de youtuber que no sabía ni como se llamaba Antonio David al principio ha cogido se ha vestido de marea azul y era una gorra como era una gorra fucsia dentro de la marea azul ha recaudado toda la pasta que ha podido y ahora que no hay cosas digamos por así decirlo que no hay tanto apoyo a Antonio David o hay más gente que ha decidido mantener un poco de margen porque haya actuado en algún momento mal y otras veces pues también lo ha hecho bien el tío lo que pasa es que ahora ha aprovechado esto para liar su propia guerra porque Juanca tú solo estás en esa guerra y tú solo la vas a perder y tú solo la vas a perder